Los colegios electorales en Ecuador abrieron el domingo a las 7 horas, hora local, para las votaciones de la consulta popular y referendo constitucional propuesto por el Gobierno sobre temas de seguridad, justicia, empleo y arbitrajes internacionales. Más de 13,6 millones de electores dentro y fuera del país se pronunciaron por el sí o el no en 11 preguntas, de las cuales seis son de referendo, que implican cambiar artículos de la Constitución de 2008 y cinco de consulta popular que conlleva reformar leyes. El proceso arrancó después de una ceremonia de inauguración en la sede del Consejo Nacional Electoral en Quito, con la presencia del presidente Daniel Novoa, así como ministros, autoridades del Estado y embajadores extranjeros acreditados en el país. El poder de elegir libremente nuestro destino está en sus manos y es precisamente ese poder expresado en el voto el que da sustento y sentido a la democracia. Acudamos a las urnas y ejerzamos nuestro derecho de elegir el futuro que queremos, de sentar las bases para transformar la realidad y de sembrar nuestro legado para nuestros hijos y las futuras generaciones. Indicó que acatará los resultados del proceso electoral tras remarcar que el ejercicio del voto da sustento a la democracia. El plebiscito es crucial para el futuro político de Novoa, quien quiere ser reelegido en los comicios presidenciales de febrero de 2025. Además, será clave para medir el respaldo a la gestión del mandatario, quien declaró en enero pasado un conflicto armado interno en el país contra el crimen organizado tras una escalada de violencia. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.